y no hay que venirse aquí por afuera porque por allá por adentro no hay mucho pega bien y el tecuarniz que no haga falta aquí viene ahí está el tecuarniz 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 Gracias. 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 Primo Chuy. Jonseca. Salud viejón. Gracias. 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 Quiero un video con la familia de Año Nuevo. Se lo voy a mandar viejón. Y otro saludo para Jesús Pelayo. Y otro saludo para Jesús Pelayo. Gracias por ver el video.